Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tenis de Mao. Yo soy Mao y el día de hoy va a ser muy diferente. El día de hoy vamos a llevar a un amigo a que compre unos tenis. Vamos a ver. Y bueno amigos, este video como puedes observar va a ser un poquito diferente a los que normalmente tenemos aquí en el canal. Si se escucha un poquito de eco te pido una disculpa de antemano ya que estoy mejorando este espacio que es completamente nuevo, faltan cosas de llegar y probablemente vas a estar viendo este fondo y este cuarto en los en vivos, en videos, etc. Pero eso viene todavía un poquito más adelante en el año. Pero bueno, estoy grabando desde aquí. El video de hoy va a ser igual, un poquito diferente como te comentaba. Tengo un amigo, bueno de hecho tengo muchos amigos que la verdad no son así como los mayores sneakerheads. De mis amigos así de toda la vida, de la escuela y todo, muy poquitos son los que realmente están muy interesados como que en todo este tema de los sneakers. Para esto, desde que yo empecé como que pues con mi gusto por lo de los sneakers y todo, pues muchas veces mis amigos como me piden recomendaciones o oye es que quiero comprar unos tenis, ¿qué puedo hacer? No sé qué, no sé qué. Pero obviamente no quiero gastar, no sé, precios súper caros, etc. ¿no? Un amigo, un muy amigo mío de ya hace como 10 años que lo conozco, se acerca conmigo y me dice, oye, es que quiero comprar unos tenis, ¿no? Quiero ver si me puedes ayudar. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que eso puede ser un gran video. Una persona que no está nada metida en el mundo de los sneakers, llevarlo de compras, ver qué le gusta, ver qué no le gusta, ver qué piensa de a lo mejor tenis que son súper hypeados y a lo mejor, no sé, le desagradan, lo que sea. Creo que va a estar muy interesante por ese aspecto de ese video. Y pues bueno, ahorita vamos a ir a encontrarnos con él para ver qué opinan, ¿no? Les voy a estar platicando un poquito de lo que le gusta, lo que no, qué encontramos y al final pues ver realmente qué par o qué pares se termina comprando. ¿Cómo vamos a ir a un centro comercial? Te pido desde ahorita una disculpa porque en los centros comerciales son muy piquis a la hora de cuando ven cámaras, como donde te estoy yo viendo aquí en este momento. Entonces muchas veces no me dejan grabar así con la cámara. Entonces voy a intentar hacerlo, pero algunas cosas y algunas tomas muy probablemente las voy a terminar grabando desde mi celular, que obviamente la calidad ni de sonido ni de video es tan buena como la que tengo aquí en mi cámara. Pero bueno, espero que valga la pena para que salga un video muy cool. Pero bueno amigos, vámonos ya porque ya vamos tarde y tengo que ir a encontrarlo al centro comercial. ¡Vámonos! Amigos, ya llegamos aquí a Fashion Drive. Es el centro comercial que siempre los traigo y ya escucho, ya veo venir los comentarios de Monterrey, es un rancho y solo tienen un centro comercial. La verdad es que tenemos muchos, pero en este centro comercial es de mis favoritos y es de los que más más tienen tiendas de tenis. Entonces si un día te echas la vuelta a Monterrey, tienes que venir acá. Pero bueno, vamos ya a encontrarnos con mi amigo y vamos a ver qué es lo que está buscando y pues a ver qué se lleva. Como vieron, ahorita fuimos a Invictus. Encontramos algunas opciones interesantes, pero como ninguna al 100. Como quiera, vamos a ir ahorita a Adidas, a TAF y también vamos a ir a unas tiendas de reventa a ver si no se me asusta mucho mi amigo. Ahorita vemos también si se anima a salir tantito en la cámara, pero si no, yo les voy a estar explicando como quiera. Entonces vamos a ver ahora Adidas a ver qué es lo que encontramos de aquel lado. Esta es la colaboración con la NASA. Como que esa suela de Boost azul brillante como que está llamando mucho la atención. Vamos a seguir reportando si se lleva a estos o si se lleva a otros. Acabamos de salir de Adidas. Ya medio vamos encontrando el estilo. O sea, como que le gusta, quiere algo como deportivo, pero no tanto. O sea, no Adidas Athletic. A lo mejor algo tipo un NMD, un ZX que está muy de moda. Está ahorita de hecho ahí en las tiendas la colaboración con la NASA que está llamando mucho la atención. Puede ser algo de ese estilo. Lo que sí de plano no, Stan Smith no le gustó para nada. Entonces, pues bueno, vamos ahorita a más tiendas a ver qué encontramos. Acabamos de salir de TAF. La neta, encontramos una opción más. Pero yo creo que como que la descripción que ahorita está ganando es un tenis que sea principalmente de piel, que sea deportivo, pero no se vea tan deportivo. De preferencia que no sea todo blanco, que no sea todo negro. Entonces, si tienen alguna idea, déjenla acá abajito en los comentarios y van a ver al final del video si es que seguimos su recomendación o no. Porque pues espero que acabemos este video con un tenis porque ya la estoy viendo un poquito difícil. Entonces, vamos a seguirle. Vamos a salir antes de Royal Team. Casi, casi lo convenzo de que se armen los Dior. No quiso. Voy a seguir intentando. A lo mejor, si no se los arma para él, pues a lo mejor yo me los armo. Parece que ya estamos llegando a dos finalistas. Ya acabamos de ver, creo que vimos en total que fueron como unas cinco. Tres. Cinco tiendas más o menos. Y ya tenemos a los dos finalistas. Esos dos finalistas están en la misma tienda. Entonces, vamos a ver ahorita pues qué, con qué acabamos, con qué acabamos. Va a estar interesante. Espero que sí salgamos con al menos unos tenis porque si no, se va a hacer un poco trágico este desenlace. Pero vamos para allá. Ahora sí. Pues vamos. Vamos a ver. Amigos, después de mucho batallar, al fin los conseguimos. Y después de tanto batallar, también les voy a presentar a mi amigo, se llama Andrés. Andrés, ¿cómo te fue en esta búsqueda de tenis? Pues la verdad, muy bien. Muy buena experiencia aquí con Mau. Me fue guiando pues en qué poder comprar y en mis gustos. ¿Tenías alguna idea de lo que venías o la neta no? O sea, nada más sabías que querías tenis. Sí, nada más sabías que quería tenis y principalmente, pues me gustan mucho los colores negros y blancos, pero quería algo diferente y bueno, terminé comprando algo negro pero con tonos de que realmente casi no tengo tenis de ese color. Ok. creo que es azul con rojo y pues bueno, la verdad, Mago me fue guiando muy bien hasta encontrar lo que me gustó. ¿Te consideras que ahora ya sabes mucho de tenis o no? Mucho más que antes, Excelente. Con los modelos y todas las marcas que hay y pues todas las diferentes tiendas que me fue llevando, la verdad, muy bien. Y ahora, ¿consideras que después de todo esto vas a comprar tenis más seguidos o igual o cuál es como tu criterio ya después de haber comprado como que unos tenis diferentes? Pues yo creo que sí, sí voy a probar después con otro modelo, otro color, a ver cómo me me voy sintiendo con estos. Perfecto, vamos a ver tus tenis, ahora sí vamos a enseñárselos, ya estuvieron viendo un poquito los modelos entre los que estábamos pero ahora sí pues enseñarlos bien, ¿no? Al final nos decidimos por estos Adidas NMD colaboración con la NASA, fuimos muy certudos porque estos acaban de salir prácticamente, salieron varias siluetas pero la neta, la neta, los NMD se veían súper, súper bien, como decía Andrés ahorita, o sea, todos negros pero esos detalles en colores que a veces como que uno no se atreve y todo, la neta, están muy, muy chidos, Boost, ya sabemos, súper, súper cómodo y vean esta cajita, la neta, a mí ya saben que me encantan las cajas cuando están chidas y pues súper bien. Pero bueno amigos, este fue el video del día de hoy, un poquito diferente como les dije, ya nos vamos porque ya es de noche, espero que les haya gustado, si te gustó dale like y suscríbete que vienen muchas cosas más, también te invito a que me vayas a seguir a mi Instagram arroba los tenis de Mau pues subo contenido prácticamente diario y me gusta este tipo de dinámicas de videos un poquito diferentes que nos salimos del estudio y hacemos otra cosa diferente, si te gusta déjame aquí abajo tu comentario porque la verdad me interesa mucho saber, platícame también si crees que Andrés debió haber comprado otro sneaker, cuéntamelo acá abajo en los comentarios, no logré que comprara los Dior pero pues bueno, amigos yo soy Mau y nos vemos a la que sigue